Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Una de las condiciones en salud en donde nos ha quedado claro, al menos en las últimas encuestas de salud y nutrición en México, que necesitamos empezar a prestar más atención porque va en aumento, es justamente la enfermedad de la diabetes. Esta enfermedad, esta condición que lleva a muchas otras condiciones y patologías que dan complicaciones y afectan la calidad de vida de las personas, no nada más en México, sino en el mundo, pero que sí es muy importante comprender que ha estado en aumento en los últimos años en nuestra población por factores múltiples, desde condiciones genéticas, estilo de vida, alimentación, la forma en la que nos relacionamos con el alimento y muchos factores más. Y que lamentablemente estamos quedándonos muy cortos a la hora de hacer prescripciones y sobre todo dar apoyo a el paciente que vive con diabetes, porque principalmente las condiciones a las que el paciente se incorpora después de conocerse como diabético es solamente al consumo de algunos medicamentos, pero no esta parte de educación en nutrición enfocada justamente a la diabetes, que es esencial para agregar calidad de vida y permitir que la persona continúe disfrutando de una buena alimentación, de una sana alimentación, de tener una buena relación con el alimento, con su cuerpo y sobre todo de mantener su salud, evitando y alejando particularmente las complicaciones que esta misma condición lleva si es que no se regula. Y para hablar de este tema, pues qué mejor que justamente una profesional que ha dedicado la carrera, ha dedicado su enfoque en la nutrición a apoyar y a educar a estos pacientes acompañándolos después del diagnóstico médico y tomar en cuenta que son diabéticos. Y ella es Edna Mata, que tenía muchas ganas de tenerla como invitada aquí en el podcast porque es una mujer que admiro mucho. Tuve la fortuna de compartir en su momento, no como compañera hasta el cual en la universidad, pero pues sí muchos maestros y nuestra alma mater es la misma. Y sé que sé y la veo tan apasionada del tema que me pareció muy importante que fuera ella la voz de esta valiosa información, sobre todo para llevarnos de la mano a entender un poquito más sobre lo que es la diabetes, sobre la condición como tal, y la base de una buena intervención que en la parte de la nutrición corresponde principalmente a la educación. Bienvenida Edna y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista y a este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Ay Luis, pues qué te digo, es mutuo. Encantada también de tener esta oportunidad de hablar de esto que nos encanta porque llega a la gente y es lo más importante, ¿no? Comunicarlo y que salga de esta zona. Tan cierto Edna, tan importante, porque de verdad es que bueno, yo tengo una frase que me repito mucho que es la ciencia que sirve es la que se aplica. A veces nos encanta estar entendiendo, revisando estudios científicos y conociendo lo maravilloso que es cómo trabaja nuestro cuerpo, pero es extremadamente valioso cuando esta información se convierte en parte de la información que abraza a la comunidad que la necesita, porque justamente ver estas estadísticas pues habla de una hambre y una necesidad de conocimiento en nutrición que pues es nuestra tarea difundirla. Entonces yo feliz de compartir este espacio. Sí, tal cual, comunicarlo. Así es. Muchas gracias, Gris. Oye, pues bienvenida y voy a pedirte de favor que me apoyes a presentarte un poco. Yo ya hice mención de que eres educadora en diabetes, pero me gustaría pedirte de favor si nos ayudas a presentarte. Eres nutrióloga por la Universidad de Guadalajara y en donde hiciste esta certificación como nutrióloga educadora en diabetes. Fíjate, Gris, que curiosamente mi enfoque previo a nutrición siempre fue como en el análisis de alimentos y demás. Justamente ahorita que hablas de comunicación, pienso que para mí la parte clínica era muy importante para estar en contacto y como tal con el paciente. Entonces mi enfoque tal cual sí es en la diabetes y lo inicié en la Asociación Mexicana de Diabetes. Y de ahí me llevó a entrar en una empresa que se dedica a esto, ¿no? Una empresa pues mundial que se dedica a mejorar pues calidad de vida de personas usando tecnologías y la educación como base. Entonces la verdad es que todo eso me ha llevado a actualizarme, a estar pues muy de cerca. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Hay algo a nivel personal, familiar? Principalmente es por lo que veías en estadística. ¿Cuál fue esa necesidad a la cual tú fuiste muy perceptiva de decir, esta es el área donde yo me quiero enfocar? Es muy curioso porque en realidad siempre me llamaba la atención, pero también era una especie de miedo y tiene que ver creo porque mis dos abuelos ya no viven aquí, pero ellos vivieron con diabetes tipo 2. Y bueno, mi abuelito murió, uno de ellos murió muy joven, murió por ahí de los 46 años. Y precisamente para mí ha sido como tan triste como es que no hubo nadie ahí que pudiera darle información. Mi abuelito vivía con los mitos que muchas personas, ¿no? Alimentos prohibidos, alimentos pues satanizados. Él no sabía como tal, muchas de las complicaciones se creía que porque ya tenías diabetes las tenías que tener, ¿no? La ceguera, etcétera. Vivió muy triste esa parte y pues no hubo nadie ahí que pudiera ayudarlo, que pudiera informarle. Digo, el sistema de salud no ha cambiado tanto desde entonces porque seguimos viendo muchas personas así. Y mi otro abuelo falleció justo el año pasado. Una diabetes un poco más cuidada en los últimos años, pero pues de igual forma sus inicios pues fueron muy similares, ¿no? Lo que lo llevó a complicaciones crónicas como enfermedad renal. Y digo, aunque me dedico más, puedo decirte que estoy como bueno en los dos, pero diabetes tipo 1 también es parte de mi fuerte. Y aún así es muy contrastante, ¿no? Diabetes tipo 1 con diabetes tipo 2. Sobre todo por el paciente que tiene características muy distintas, pero aún así, bueno, la base es la educación en ambas. Entonces, pues eso es lo que más me motivó. Es algo en lo que en realidad sí podemos incidir en lo que podemos trabajar con la gente. Y aprovechando que ya hiciste mención de estos dos tipos, de estas dos características y enfermedades que además llevan el mismo nombre, pero que en realidad, aunque tienen bases muy similares, pues tienen orígenes distintos, ¿no? Vamos obviamente a adentrarnos un poquito más a una más que otra, pero me podrías ayudar a explicarle a la comunidad de seres nutritivos cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Sí, claro. La diabetes tipo 1 tiene un origen autoinmune. Entonces, muchas veces lo que podemos ver es personas muy jóvenes, incluso a veces en niños, se presenta en niños tal cual, no importando la edad, no respeta edad, no respeta género, incluso pareciera casi al azar. Todavía hay muchas preguntas acerca de cuáles son los factores de riesgo o qué puede desencadenar una diabetes tipo 1, que como decíamos, su origen es autoinmune. Un día la persona, por decirlo muy simple, es como si un día te despertaras y tu páncreas autodestruyera las células beta, ¿no? Que son las que producen insulina. Entonces, es una autodestrucción de esas células, por lo cual hay como, no hay células beta, o sea, no hay producción de insulina. Y en la diabetes tipo 2, hay muchos tipos de diabetes, de hecho hay muchísimos tipos de diabetes, ¿no? Muchas otras mucho más, a lo mejor menos en proporción, obviamente son más extrañas, más raras, tipo Modi, muchísimas. Pero bueno, en realidad la diabetes como tal, su característica sea cual sea, es que hay una, hay un defecto en la secreción de insulina, ya sea que sea totalmente nula, ¿no? Como en la diabetes tipo 1, o que sea una secreción, pues, deficiente como en la diabetes tipo 2. Y la diferencia de esas, prácticamente en diabetes tipo 2, es el estilo de vida, que la persona, no solo los factores genéticos, ¿no? Solo los antecedentes familiares, de historias familiar con diabetes, sino que también el estilo de vida, sedentarismo, el, pues, la obesidad, ¿no? El, prácticamente el, pues, sí, en nuestra vida. Hasta el estrés, ¿no? Porque también esto repercute mucho. Pero ahorita que hacías mención también de esta parte del lado genético y de la importancia, sobre todo en la diabetes tipo 2, de desarrollarla o no a partir del estilo de vida, es que porque la mayoría de los mexicanos podríamos levantar la mano si hacemos el cuestionamiento de tener un antecedente de algún familiar que viva o que vivió con diabetes. O sea, creo que, creo que ahí por cuestiones genéticas sí es muy alta, ¿no? Esta ruleta sí tiene mucha presencia ahí de posibilidades, pero de que depende también de nuestro estilo de vida, sobre todo en esta presencia, en este tipo, en esta condición de diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, así es una mención importantísima. O sea, siempre las enfermedades autoinmunes es muy difícil comprender cuál es el origen. O sea, es como la cuestión básica de toda enfermedad autoinmune. ¿De dónde empezó? Quién sabe, los factores todavía siempre están como en desconocimiento, porque así es el sistema inmunológico, ¿no? Cuando se autoataca siempre es como algo que genera muchas dudas y muchas preguntas. Y en general, en la parte de una intervención médico-nutricional para una persona que es diagnosticada con diabetes, ¿cuál debería de ser las principales metas o cuál debería ser el enfoque que debería de llevarse a cabo por el equipo médico multidisciplinario en donde entra como parte del equipo de salud del nutriólogo? ¿Cuáles deberían de ser estos enfoques de alguien que ya se le diagnostica diabetes? Uy, es una pregunta, ¿no? Es una pregunta enorme, ¿no? Realmente sí, el diagnóstico es médico, 100%, ¿no? Y muchas veces pasa que la persona ya sabe, bueno, tengo familiares, en el caso de diabetes tipo 2, ¿no? Tengo familiares, he visto que por ahí hay manchitas, ¿no? De la cantosis nígrica, que ya hay resistencia a la insulina, que ya hay, que por ahí el páncreas ya nos empezó a dar señales, ¿no? Pero aún así, a veces el diagnóstico es tardío, porque la persona a veces no quiere, ¿no? Tiene miedo a acercarse, pero el enfoque es 100% multidisciplinario. En países, pues, de primer mundo, incluso el paciente no sale del hospital hasta que ya haya pasado con médico, con nutriólogo, cuando domine, no sé, en el caso de que tenga un esquema total de insulina contra carbohidratos, que pase con el psicólogo, porque hay un proceso de pérdida, ¿no? Que tiene que trabajar, sí, no solo la pérdida, ahora se trabaja mucho con el empoderamiento del paciente, ¿no? Donde él no tome la enfermedad como una carga, sino que la tome como tal, como parte de su vida, ¿no? Es todo un equipo, es todo un equipo, pero creo que los principales son tal cual nutriólogo, psicólogo y, claro, del especialista. Deben ser la base. Y qué importante es esto, y a veces hiciste por aquí, tocaste un punto bien importante que es en los países de primer mundo. Esto, la realidad es que quienes nos dedicamos a la nutrición en México y sobre todo enfocado a la parte más clínica, en la consulta privada y quienes están también dentro de las instituciones se dan cuenta que esto todavía es algo que necesitamos trabajar, en donde se necesita cambiar un poco o mucho la mentalidad y el entendimiento colectivo de que el trabajo del nutriólogo es exclusivo de reducción de peso y que solamente a esa persona o a ese profesional se va cuando lo que se busca es disminuir peso, porque es súper importante y la realidad en la mayoría de los pacientes que son diagnosticados con diabetes es que lo que tienen o lo que les dicen no se vive este duelo en acompañamiento con un profesional de la psicología, no se vive este empoderamiento y no se vive esta educación en nutrición en donde el paciente conozca cuál es la enfermedad, conozca cuáles son las características y cuál es el estilo de vida con lo cual va a poder moderar las complicaciones. O sea, esta es una realidad que está muy lejano de lo ideal. Lo ideal es que se esté buscando pues darle calidad de vida y pareciera que aquí lo que principalmente se enfoca es a darle el medicamento y evitar pues ahora sí que el paciente tenga elevadas concentraciones de glucosa en sangre y nada más. Que él se encargue. Sí, y eso que dijiste, digo, lo sabemos, ¿no? Muchas veces, a veces ni siquiera hay nutriólogos o psicólogos de plantas en estas instituciones públicas, pero el, digamos, el enfoque principal se llama educación en diabetes como tal y la educación en diabetes ya incluye todos esos aspectos, todos los aspectos desde enseñar cómo funciona tu cuerpo, la fisiología, la fisiopatología, cómo prevenir esas complicaciones, cómo tienes que automonitorearte para evitar, cómo es el tema del estilo de vida en la alimentación, ¿no? Ya más específico cuando índices glucémicos, contenidos de carbohidratos, ahora sí que se ven todos, todos los aspectos, complicaciones agudas crónicas en la persona. Entonces, claro que lo ideal sería tener educadores, si hay tanta diabetes en México, sería tener educadores en diabetes, obviamente que sean nutriólogos, psicólogos, multidisciplinarios, que haya en todos los espacios públicos, ¿no? Y no lo es, no lo hay, porque tristemente también nos encontramos con que hay nutriólogos que probablemente no están muy actualizados en tema de diabetes y a veces son los que atienden a los pacientes como su primer acercamiento al paciente y muchas veces empezamos con alimentos prohibidos, con juzgar, con no empatizar y no entender que la persona está viviendo muchas cosas, ¿no? Y lo que menos quiere oír es que la juzguen o que le digan prohibiciones, ¿no? Lo que quiere es aprender a cómo vivir con esa hora que la tiene. Entonces, pues tristemente eso nos aleja en lugar de acercarnos más, ¿no? Y yo lo he escuchado de muchos papás donde el nutriólogo, el médico lo juzga y muchas veces hasta los hacen llorar, ¿no? Y dicen, no, yo no vuelvo. Y eso al final pues te aleja, te aleja de lo que busca. Y dentro de tu experiencia profesional en estos años en donde has estado como educadora en diabetes, ¿cuáles son los mitos que más escuchas? Los mitos con los que llegan los pacientes, llámese recién diagnosticados o aquellos que a lo mejor ya tuvieron alguna cercanía con alguna otra persona, llámese profesional o no, en donde les han dicho justo estos alimentos prohibidos. ¿Cuáles son esos mitos que podríamos hoy decir? A ver, esto no es. Híjole, son tantos, Gris, pero uno que escucho mucho es si tienes diabetes de la buena o de la mala, ¿no? Y haciendo referencia a diabetes tipo 1 de la mala porque pues ya, insulina, ¿no? Totalmente. Y eso es un mito, obviamente no hay diabetes buena ni mala. Yo jamás había escuchado esa. Pero, o sea, lo claro de cómo además estamos deseosos y acostumbrados de moralizar, ¿no? O sea, de moralizar todo. A todo ponerlo como bueno o malo. O sea, en realidad es que no hay bueno o malo, lo hacemos con todo, con el alimento, con el colesterol y bueno, no sabía que también lo hacía con la diabetes, pero qué impresión que también sea por ahí. Ok. ¿Y qué otro mito has escuchado? Otro, por ejemplo, que la insulina, la insulina, pues, tiene una base, ¿no? Pero que la insulina engorda o que la insulina te deja ciego. Bueno, con la insulina hay muchos, hay muchos mitos. Otro podría ser, pues, los alimentos prohibidos. Mucho miedo. Detrás de todos esos mitos hay mucho miedo, mucho miedo, ¿no? O sea, con la insulina hay mucho miedo. Tal cual lo dices, detrás de esos miedos hay atrás, es más bien esa falta de información, ¿no? Y lo entendemos. Si es tan desconocido, si no tengo idea, digo porque parte de estos miedos con la insulina, pues, es que, claro, si tú te pasas de dosis, pues, bueno, puedes llegar a una hipoglucemia. Las hipoglucemia son muy impactantes para las personas en general, para cualquiera, ¿no? Claro. Puede llevarte una pérdida de conocimiento y más. Entonces, sí, claro, pero el enfoque es que una persona que llega a, que ya tiene como tratamiento de insulina, tiene que tener información, tiene que saber actuar, tiene que saber qué hacer, que puede, él tiene que saber que puede subir, puede bajar su dosis, si un día tuvo más actividad, si un día no comió, puede cambiar, ¿no? Todo el tiempo. Y muchas veces no se informa a esa parte tan, tan simple. Y entonces, claro, empiezan los miedos, ¿no? Hay muchos, muchos miedos. Y es que algo, algo esencial, y lo has mencionado en varias ocasiones mientras estamos platicando, es el llevar al paciente al autoconocimiento y mucho a partir del automonitoreo. O sea, algo esencial, no solamente en la enfermedad, sino también en la misma salud, es el conocimiento para la prevención de llegar a una enfermedad. Pero cuando existe una patología, es extremadamente importante monitorear, no desde el miedo, sino de comprender que solamente monitoreando vas a poder observar y reconocer qué pasa en ti, en tu cuerpo, cuando consumes este tipo de alimento, cuando te pones este tipo de dosis o unidades de insulina, cuando a lo mejor te pasas en horarios a la hora de comer, cuando duermes poco, porque además la forma en la que cada cuerpo reacciona, ¿no? O sea, hay como toda una, un respaldo detrás de la ciencia que se da de nutrición y las recomendaciones que se dan, pero definitivamente de repente nos damos cuenta que dices, ay, a esta persona en particular, cuando se duerme un poquito más tarde, viene un movimiento importante en su, en su glucosa. Claro. O tiene un impacto diferente en sus niveles de energía. Entonces, algo esencial es el, el, el automonitoreo para poder llevar al paciente al autoconocimiento. Uy, Gris, esto para mí creo que es, y bueno, no para mí, en, a nivel internacional en los consensos, en el consenso del 2020, del 2019, 2018, todo está en base al automonitoreo. Es que no hay otra. Muchas veces le decimos, es que si no, no monitoreamos es como ir a ciegas, es como, pues sí, tal cual, es como salir a la calle y vendarte los ojos. No tienes ni idea qué vas a tener enfrente, ¿no? Y el automonitoreo, de hecho hay un artículo que a mí me gusta mucho, que se llama 42 factores que afectan la glucosa, que lo, lo hace una, es, es como parte de un blog, pero tiene mucha base científica de una persona que vive con diabetes tipo 1 y bueno, está súper interesante porque son 42 factores, entonces lo divide él entre factores biológicos, los de alimentación, los de ejercicio, medicamentos, bueno, hay una serie enorme, ¿no? Y entonces te das cuenta que, obviamente previo esto a un paciente le impacta mucho, pero algo tan simple como la cafeína, como dormir mal, como una pequeña gripa, una pequeña caries, o sea, te hace falta una limpieza dental, o sea, algo tan, tan simple, obviamente el estrés, son, son tantos, tantos, tantos los factores de deshidratación, muchos, muchos los que alteran la glucosa y que no vas a tener una idea si no la monitoreas, ¿no? O sea, si no la monitoreas, no, no hay manera. Y por eso surgen todos estos monitoreos que le llaman continuos de glucosa, que te monitorean cada cinco minutos tu glucosa, ¿no? O sea, la están viendo y la grafican y tú la ves en tiempo real, ¿no? Y entonces aquí muchas personas, si no tenemos de repente suficiente conocimiento y tenemos una herramienta como esta, a lo mejor te paralizas, ¿no? Y estás viendo que sube tu glucosa o que baja y ya estás aterrorizado y quieres hacer esto, y no, realmente hasta en eso hay que educar, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Ok, estás subiendo, bueno, pues empezar a tomar algunas acciones que te puedan ayudar, ¿no? Una pequeña caminata, tomar agua, o sea, hay cosas como tú dices, es todo parte del autoconocimiento y para eso hay que monitorear, no hay otra. ¿Cuáles son los principales elementos a monitorear dentro? Digo, son muchos los que dices ahorita, ¿no? 42 factores que pueden llegar a intervenir, probablemente cada persona tenga otros, ¿no? Pero ¿cuáles son como los principales que un diabético que a lo mejor no ha tenido esta educación, esta cercanía de educación en diabetes y que sí es diagnosticado con diabetes debería de estar acercándose a monitorear? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú le dirías esto sí monitorear? Sí, uy, sí, es básico. Antes quisiera como comentar que parte de la educación en diabetes es nosotros lo escuchamos mucho, ¿no? Y es muy común esto hasta que estamos allá adentro empezamos a cambiar el lenguaje, pero siempre decimos no es un diabético, ¿no? Es una persona que vive con diabetes porque es no... el ser diabético es como quitar que es una persona, ¿no? Sí. Y eso nos pasa con todo, ¿no? Es como no es solo eso. Es bien complicado porque está como dentro de nuestro lenguaje, pero efectivamente es una gran invitación. Digo, probablemente a mí también muchas veces se me llega a salir. No, 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 es que es tan común. Pero es como esta parte de etiquetar, ¿no? De ponerle una etiqueta a la persona con una patología que está viviendo. Y, o sea, no es lo que es, sino lo que vive, ¿no? No es la artrítica. Exactamente. Es una persona que vive con artritis o demás, ¿no? Entonces, sí, esa es una parte. Y la otra, como comentabas, ¿qué monitorear? Bueno, hay puntos clave. Por ejemplo, hay factores que sí o sí siempre van a modificar nuestra glucosa. Uno es la comida con carbohidratos, las grasas dentro de las comidas, los carbohidratos, número uno, las grasas van a hacer que se haga más lenta la absorción. Y entonces es una persona que no solo tiene que monitorear su glucosa dos horas pospandrial, sino que la tiene que monitorear a lo mejor tres, cuatro horas. Todo esto dependiendo según la absorción, obviamente, pero tiene que monitorearlo, ¿no? Entonces, bueno, es como no, probablemente no se va a prohibir del todo la pizza, pero ok, si un día te la comes, tienes que monitorear por la cantidad de grasa que tiene y de carbohidratos, tienes que monitorearla probablemente cuatro horas, ¿no? Después. No dos, que es como el parámetro que regularmente se evalúa, ¿no? Exactamente, porque las grasas van a hacer que sea más lenta. Entonces, uno es la comida totalmente, la actividad física. La actividad física es uno de esos factores que van a hacer que suba o que baje, porque no toda la actividad física es igual, ¿no? No todos respondemos igual. Y más que nada, porque la persona que ha actividad física, la respuesta glucémica no solo es inmediata, sino que puede impactar hasta casi 72 horas, ¿no? Entonces, es un impacto también grande, sobre todo si no estás muy acostumbrado, no tienes tu cuerpo muy adaptado. El ejercicio anaeróbico, aeróbico cambia también. Entonces, bueno, ya deseamos dos, ¿no? La comida, el ejercicio. Si tú estás, le llamamos en días de enfermedad, o sea, si tienes una pequeña inflamación en tu cuerpo, si tienes un pequeño dolor, una pequeña gripa, si te sientes un poco mal del estómago, una diabetes, algo tan simple impacta en tu glucosa. Por lo regular, le llamamos días de enfermedad y aumenta la glucosa. Entonces, también tienes que monitorear en esos momentos todavía más. Otro de los factores que afectaría sería la deshidratación, ya decíamos, el dormir mal, ¿no? Dormir, tener un mal sueño también te impacta, y bueno, a cualquiera, ¿no? Hasta en el humor. Obviamente no te sientes tan bien al día siguiente, pero en una persona que vive con diabetes, pues más, ¿no? Más lo va a sentir este cambio. Otro factor pudiera ser, bueno, es que son tantos, pero los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que impactan bastante en la glucosa, los corticoesteroides impactan bastante, entonces tienes que monitorear muchísimo más. Y en este punto del automonitoreo, ahorita que hablabas de la comida, digo, yo estoy intentando ponerle nombre, es como, ¿sí aplicar tal cual un diario de alimentos? ¿O entraría aquí este tipo como de herramientas más enfocadas a calcular y a contar más bien hidratos de carbono, que son los que tienen más impacto sobre la glucosa? ¿O es el paciente que escriba lo que comió? Sí, pues, lo primero partimos desde la base, ¿no? Desde la base de la nutrición, de cómo va el, que creo que fueron tus primeros episodios, lo escuché y dije, ¡ay, qué bonito! El sistema digestivo, o sea, es entender desde cómo funciona tu cuerpo, desde la base, y sí, y entramos a lo básico de nutrición, a ver cómo las, cuál es la función de las proteínas, y bueno, saber que, ok, casi no tienen impacto, hay en algunas personas que sí, una dieta muy alta en proteína, si pudiera tener algún impacto, ahí utilizamos, los que utilizan insulina, pues, se aplican algunas estrategias, está la grasa, ¿no? Como decíamos, no porque la grasa en general sea mala, ¿no? Sino porque la grasa en exceso, pues, sí va a afectar tu glucosa, como decíamos a las horas, pero sobre todo cuando hablamos de carbohidratos, ahí es todo un tema, porque hay que hablar de carbohidratos complejos, carbohidratos simples, y aquí es donde decimos, no hay buenos ni malos, un carbohidrato simple te salva de un hipoglucemo y te puede salvar la vida, entonces, no es bueno ni malo, ¿no? Todo depende del contexto. Pues, claro, y para tu mantener y tener tu glucosa, mantenerla obviamente más estable, pues, claro que los carbohidratos complejos van a ser la base, hay que explicar, ¿no? También índices glucémicos, cómo es que la forma en que preparas tus alimentos o la forma en que los adquieres van a hacer que cambie esa respuesta glucémica, y algo que está muy, que se está estudiando bastante, y hay un artículo muy bonito, bueno, hay muchos, pero hay uno que a mí me gusta mucho de esto, es cómo es que el orden en el que tú consumes tus alimentos, o el orden, por ejemplo, en el que consumes la proteína, ya sea primero, carbohidratos o grasas, impacta la respuesta glucémica, la insulina y hasta el apetito. Entonces, por ejemplo, algo que, algo nuevo que ha estado como muy, que se ha evidenciado más, es que, por ejemplo, si tú inicias comiendo tus verduras, en tu mismo platillo, porque en este estudio que fue hecho el del 2019, ese fue en China y fue masivo, era la misma comida que era pollo, de hecho era pollo, era arroz como carbohidrato y como, y tal cual, como verduras. Y entonces, lo que hicieron fue como poner en diferente orden en que se consumía ese alimento, entonces había quien empezaba con carbohidratos, proteínas y luego verduras, o quien juntaba los tres, o fueron como varios grupos, ¿no? Con la misma persona, obviamente cuidando muchas variables, pero nada más cambiando el orden. Y bueno, la respuesta como tal, la mejor respuesta fue cuando empiezas, inicias a comer tus verduras, sigues con tu proteína y terminas con tus carbohidratos. Y lo que se vio es que una estrategia que no tiene ningún costo, que es tan, o es tan pequeñita, ¿no? Como lo mismo que te vas a comer, pero cambiando el orden, tiene una afectación, bueno, un impacto tremendo en tu glucosa, la gráfica está muy bonita porque pues tú ves como el pico cuando inicias con carbohidratos, el pico normal, ¿no? A los 20 minutos, 30, el pico de absorción de los carbohidratos. Y cuando cambias y los dejas al final, ¿cómo ese pico? Pues para nada es un pico, ¿no? Es una pequeña elevación y ni siquiera iba a durar más tiempo, ¿no? Esa glucosa en buen control. Y resalta creo bastante también la importancia de la fibra, ¿no? Al comenzar con las verduras, al comenzar con los vegetales. Y con la saciedad. Con lograr saciedad. Qué interesante está eso, ¿eh? Qué padre. Aparte, como dices, una estrategia tan disponible porque ni siquiera es decirle, sabes que cambia la calidad de los ingredientes, o sea, simplemente empieza por la forma, el orden en el que los consumes. Cuando a veces pensamos que eso no pudiera tener tanta trascendencia, pero qué interesante. Y la tiene, ¿no? Y de hecho, ese estudio es en personas que no viven con diabetes, pero ya hay estudios en personas con diabetes y la respuesta es muy similar. Entonces, sí, está muy interesante porque incluso el enfoque, haces el ratito que comentabas lo del conteo de carbohidratos, el conteo inició esa técnica, esa herramienta, inició en 1920. O sea, tenemos ya... Cien años. Cien años. Y el conteo nuevo se ha modificado en nada. El conteo... De hecho, hasta usamos tablas, ¿no? Viejísimas, ¿no? Se van actualizando algunas, pero... Pero el conteo es una herramienta que no se ha caducado ni se va a caducar. Incluso en las tecnologías más nuevas de bombas de insulina sigues contando tus carbohidratos. Y... Y bueno, hay una importancia grande, ¿no? De contar bien carbohidratos y de contarlos también. Pero lo... En personas sobre todo que utilizan insulina, como es que no. Pero más que nada es que avanzado... Vemos que hay tecnologías, ¿no? Simplemente hace 100 años no existían las bombas de insulina como tal. Las jeringas eran reutilizables, ¿no? O sea, era... Ha cambiado todo en tecnología, se ha modificado todo. Bueno, no existían celulares ni laptops, ¿no? Pero la técnica y la herramienta de contar carbohidratos es la misma. Entonces, lo que sí nos ofrece esta era o esta época que estamos viviendo, pues es más herramientas, ¿no? Y hay aplicaciones, hay muchos recursos, ¿no? Para aprenderlo, pero es la misma, ¿no? Al final... La base es la misma, claro. Porque al final, pues el cuerpo trabaja de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué tanto le está impactando la cantidad de hidratos de carbono que estás consumiendo? ¿Qué impacto está teniendo en tus niveles de glucosa? Y qué impacto va a tener también en la insulina en ese caso, ¿no? O cuánta insulina vas a necesitar aplicarte después de esto en el caso en el que estés utilizando insulina. Ahora, en cuestión del laboratorio, ahí está el parámetro de hemoglobina glucosilada. ¿Qué tan importante considerarías tú si alguien está haciendo este monitoreo, a lo mejor en casa, revisando su glucosa capilar a forma constante, graficando o teniendo algunos de estos monitores ahora ya extraordinarios con la tecnología que existen? ¿Qué tan importante tú considerarías aún así el que la persona esté revisando la hemoglobina glucosilada con cierta frecuencia en laboratorio? Uy, Gris, ahí ya diste en el claucón, ¿no? Con las actualizaciones. La hemoglobina glucosilada, pues, es un parámetro, ¿no? Que nos dice según el control, ¿no? Es como un parámetro de control de la glucosa, pero cada vez se ve más que queda algo obsoleto por el hecho de que es un promedio. Entonces, es como cuando íbamos a la escuela y sacábamos 10 en educación física, pero tenía 5 en matemáticas, ejemplo, ¿no? Entonces, no, es un promedio, ¿no? O sea, realmente no nos dice ni qué tan, hablando de la moralidad, ni qué tan bueno no estudiante eres, ¿no? O sea, no nos representa nada. Y existe algo que acaba de entrar como en el consenso europeo y en todo el mundo que ya se llama el tiempo en rango. El tiempo en rango es básicamente, necesitas la desventaja y no, creo, es de que, desventaja es que necesitas un monitoreo continuo de glucosa, o sea, un dispositivo que te esté midiendo la glucosa todo el tiempo. Digo desventaja porque, pues, son más costosos, ¿no? Claro, se requiere el equipo. Se requiere el equipo, pero esa sería, creo, que la única desventaja. Pero en realidad lo que nos muestra es el tiempo en rango. ¿Cuántas horas del día pasas en el rango de 70 a 180? Porque ahí hubo un consenso, que es del año pasado, justamente, que pone diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, personas de tercera edad, embarazadas, niños. O sea, nos clasifica y nos pone cuánto tiempo en rango se recomienda estar en cada etapa, ¿no? En cada situación. Pero, bueno, en general, el general es de 70 a 180. Y entonces después hacen una clasificación donde dicen, bueno, 70% del tiempo. Si tú pasas más del 70% en en ese que se le llama rango de 70 a 180, tus complicaciones microvasculares, que son las más comunes, se disminuyen, bueno, muchísimo, ¿no? Por ahí tengo, por ahí estaba buscando el dato exacto, pero es una cosa así. Si tienes, por ejemplo, 70% del, 70% del tiempo el rango corresponde a 16.8 horas del día en control. Entonces eso está excelente, ¿no? Porque es como, bueno, la mayor parte del día sí estoy en mi rango. Y entonces lo que se vio es de que eso aboga totalmente a calidad de vida, ¿no? Sobre todo disminuyendo lo que más se vio impacto es en complicaciones microvasculares, ¿no? Retinopatías, enfermedad renal, que es como de lo más común. Y entonces la hora lo que se invita es que el paciente vaya, consulta y digo, ah, mi tiempo en rango, porque eso lo puedes revisar día a día o semana a semana, o puedes hacer tu comparativo, que es esto mismo, ¿no? Que decimos como de ser proactivo y de que el paciente se meta, ¿no? Como tal, que viva con la, con esta condición, pues, de lo más, de lo más informado posible. Entonces es muy padre porque en la consulta, ah, es que la semana pasada mi tiempo en rango era 60, pero ahora ya estoy en 70, ¿no? Entonces es como todo este continuo ir mejorando, mejorando para tener el mejor tiempo en rango. Y bueno, dentro de esta clasificación se pone por debajo de 70, lo divide en hipoglucemia leve, hipoglucemia severa, y también arriba de 180 sería hiperglucemia como tal, y luego hiperglucemia me parece grave arriba de 250. Entonces, sí, es como lo nuevo ahora, ¿no? El hemoglobina glucosilada siempre va a ser una herramienta general útil, pero la que se está, se está desplazando, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, esta quedaría como para alguien que no hace el automonitoreo, alguien que no tiene estos recursos tecnológicos para estarlo midiendo, que bueno, entendemos además que en México y en el mundo existen como, pues, muchas realidades, ¿no? Realidades de personas que van a poder comprar estos equipos y realidades de personas que no pueden tener estos equipos tan disponibles y que, pues, los servicios de salud no son los que pone al alcance, o sea, lo tiene que poner la persona en su bolsillo, pero podría ser aquella persona que sí esté, no solo interesada, sino que tenga los recursos para poder hacer este tipo de inversión. Ahora entender que hay parámetros, hay este rango que va a permitirle tener más precisa la valoración de cómo ha estado en su día, no nada más en estos tres meses, ¿no? Como no nada más esperar a ver qué ha pasado en los tres meses con mis niveles de glucosa y promediarlo. Como ahí dijiste la clave, ¿no? O sea, después de tres meses no tienes idea muchas veces de lo que pasó, ¿no? Y estas tecnologías muchas veces son muy compatibles además con familia, ¿no? Muchas veces se puede ya, ¿no? De que si tu papá lo tiene, entonces el hijo lo puede monitorear desde su celular o eso está muy padre, ¿no? Porque puedes estar viendo muchas veces en tiempo real cómo está esa persona, ¿no? Sobre todo si es un niño, un adulto mayor o alguien que requiera más, más soporte. Y entonces sí, sí va cambiando eso. A veces no es tanto el costo, creo yo, es que a veces no se conoce, ¿no? No, no se conoce y cuando no conoces a veces no sabes lo que puede impactarte para bien, porque es muy educativo. Todo, estar viendo tu glucosa, ¿no? Y saber cómo puedes actuar es muy educativo. Y creo que me tocaste al clavo tú también ahorita al decir esto, o sea, no es tanto el costo. Sé que tienes por ahí más o menos la información. ¿En cuánto oscila? O sea, no estamos intentando venderle a nadie, pero ¿en cuánto oscila un tipo de, este tipo de tecnología? Porque habrá a lo mejor alguien que diga, no, pues muchos. Si yo digo que son caros, pues ahora sí que la idea de si es algo caro o es barato depende de cómo está el bolsillo de cada uno, ¿no? ¿En cuánto oscila más o menos? Y sé que hay muchos además, ¿no? Hay de diferentes escalas. Sí, sí, sí. En México ya van llegando más, pero podríamos decir, no soy muy buena con eso de precios, pero pudiéramos decir que va desde los tres mil pesos. Sí, yo he visto unos tres, cuatro, cinco. Sí, hay unos bastante caritos, pero sí, o sea, como tú lo dices, es una herramienta educativa, es una herramienta de autoconocimiento y que además, si no lo mires, no lo puedes mejorar. Y que puedes utilizar en momentos críticos. Claro. Ahí midiéndolo dices, aquí es donde tengo que mejorar, aquí algo me está impactando o aquí todo está bien. Sobre todo, claro. Cuando se tienen que hacer ajustes, se me hace como una muy buena herramienta, ¿no? Entonces digo, eso es como tú bien dices, ¿no? Quien pueda acceder a eso, pues está excelente, ¿no? Es una herramienta que cada vez que necesites hacer ajustes, si es que no lo puedes tener siempre, pues te va a ayudar. Pero si en dado caso de que no lo tengas, existe algo que usamos, que se llama monitoreo escalonado, ¿no? Y es quien no puede a lo mejor acceder a esta, a esa tecnología, pero que tiene su glucómetro, ¿no? Que siempre va a estar bien el glucómetro. Y entonces en ese monitoreo escalonado, pues simplemente vamos como buscando puntos del día clave que se pueden, se pueden, se hace como una, una agenda, no sé, de la semana y decimos, bueno, el lunes la medimos en ayuno, el martes, bueno, después de comer, después del desayuno, el miércoles antes de la comida, el jueves, por ejemplo, dos horas después de la comida, ¿no? Y así nos vamos hasta tratar de cubrir como todos los puntos clave del día. Y a lo mejor un día la medimos a las tres de la mañana, ¿no? Que es también un horario importante, de repente, que es importante monitorear. Con los cambios hormonales, ¿no? Me imagino. Exactamente. Entonces, sí, o sea, es una herramienta que el paciente con que se mida, digo, en algunos casos puede ser, sobre todo en diabetes tipo 2, donde probablemente le va a ayudar bastante, ¿no? El saber que no toda la glucosa es en ayuno. Y haces esta curva, o sea, sin necesidad a lo mejor de este equipo, si es que no tienes esta disponibilidad de comprarlo, de obtenerlo, pues podrías hacer tú esto, pero en lugar de al día, a la semana, ¿no? A la semana, sí. O si puedes al día hacerlo dos veces, bueno, ¿no? O sea, ya ayuda, pero lo sabemos, la realidad en México es que sí, hay pacientes que ahora con todo esto han tenido que comprar sus medicamentos, y hay veces que, bueno, no tienen el soporte, ¿no? Eso lo saben. Y no se valida tanto el lado de la educación y el lado de la prevención. También, si no está a este punto de concientizar, no de espantar, no de asustar a la persona, sino de concientizar de la importancia, ¿por qué es importante y por qué trasciende el que mantengas estables tus niveles de glucosa, que evites estos picos así fuertes? Entonces, la persona, si no tiene esta conciencia, pues probablemente va a decir, no, esto cuesta muchísimo, ¿no? O invertir en este tipo de cosas, o comprar medicamento, o ir con alguien que me dé educación en nutrición para alguna condición, para la condición de diabetes, pues también lo va a considerar caro, porque al final, caro, pues depende del costo-beneficio que tú alcances a percibir. Pero es básica la parte de la educación en nutrición cuando una persona vive con diabetes. Es el punto donde esta persona va a tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y va a decir, esto no me va a afectar, o cómo qué tanto me voy a dejar que me afecte. Porque ahorita decías este grupo de mitos que hay también y miedos con la insulina. Hay muchas personas sintiéndole miedo a la insulina porque dicen, es que cuando le empezaron a inyectar. O que avanza, ¿no? Sí, como dicen, es que cuando mi mamá empezó a necesitar insulina, entonces empezó a tener problemas de pie diabético. O es que ahí empezaron sus problemas. Pues el problema no era, no es en realidad el que empezó a tener necesidad de insulina, sino es que no hubo un buen control, un buen trabajo en la parte de la prevención, ni probablemente tampoco. En la educativa, ¿no? Con la parte de la insulina. Y es desde el inicio porque muchas veces probablemente con el medicamento que es parte como del algoritmo, ¿no? Muchas veces como el primer paso en diabetes tipo 2 el medicamento. Pero si el medicamento no se acompaña de una buena alimentación, de un estilo de vida, de una salud emocional que también impacta bastante en la glucosa, de por ejemplo, obviamente, bueno, todo lo que decimos de la nutrición, pues tú puedes ir escalando, 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 en medicamentos meter 3, 4, insulina. Y eso nunca va a mejorar porque realmente no es por ahí, ¿no? Entonces vemos, a mí me toca ver mucho pacientes con diabetes tipo 2 que la mamá, el papá falleció, que probablemente tuvieron ahí no solo enfermedad renal, sino a lo mejor alguna pérdida de alguna pierna, por ejemplo, ¿no? Y entonces el hermano y el tío, entonces toda la familia y entonces como, bueno, yo también voy a eso, ¿no? Y no es así. Y es bien bonito, la verdad, cuando se dan cuenta que todo eso pudo haber cambiado, ¿no? Y cuando ven, empiezan a conocer y se dan cuenta que está en ellos, la toma de decisiones de saber cómo pueden cambiar con pequeñas cositas, incidir en su glucosa y lo están viendo, es muy bonito, o sea, ahí es donde dice uno, bueno, ya, ahí va tu granito. Es romper el patrón, ¿no? Si rompen el patrón ya no lo están repitiendo, como dicen por ahí en esta parte de cuestiones transgeneracionales de las familias, o lo repites o lo reparas, entonces pues debe de haber alguien que lo repare. Si alguien en la familia lo repara, va a evitar que otras generaciones sigan creyendo lo mismo o que sigan viviendo lo mismo. Que así te toca, ¿no? Que ya, te tocó, entonces yo también voy a quedarme ciego, yo también voy a tener bla, 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 ¿no? Y lo que decías justo de los patrones, hablando de patrones, los monitoreos continuos nos sirven para saber tendencias y patrones, ¿no? Entonces eso ayuda bastante a que el profesional médico haga sus ajustes con su tratamiento, y son ajustes muy precisos que pueden cambiar bastante el resultado, ¿no? Claro. Pues Edna, nos has compartido información, de verdad, que yo creo que es súper valiosa, nos has regalado oro molido, de verdad estoy muy agradecida contigo porque sé que a muchas personas les va a ayudar esta información, y habrá quienes pues vayan a darse cuenta o a percibir la necesidad de tener un acompañamiento de una persona como tú, y de muchos colegas que también se han dedicado a la parte de la educación en diabetes, que están haciendo y que son súper importantes el labor y la labor que están haciendo de acompañamiento y de apoyar a que las personas pues tomen esto, se empoderen sobre la condición de salud que están viviendo. Y estamos entrando a la recta final, Edna, de este episodio, y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados, que parte justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesita no solo nutrir la parte física con el alimento, sino que también nutrir la parte emocional y la parte espiritual, ya has hecho mención varias veces además de esta parte emocional, y pues nos gustaría conocerte un poco más. ¿Cómo tú, Edna, disfrutas nutrir tu cuerpo? Uy, nutrir mi cuerpo, pues, es que sí, soy un amante de la comida, no sé, me encanta tener durante el día pequeños, pues, como placeres, por así decirlo, ¿no? No, no, no tiene que ser un malo, un buen día, simplemente lo disfruto, pero sí, creo que parte de lo que me alimento es que no nos alimenta de tantas cosas, Gris. ¿Hablamos de la comida o hablamos de qué tipo? Es que físicamente puede ser el alimento, puede ser el movimiento, hay quienes nutren la parte física, a veces con un buen aroma, hay quienes dicen, yo sabes que soy mucho de tacto, entonces con algunas cosas suaves, así como probablemente tú dices, yo disfruto con la comida y la relación es con placer a lo que escucho, ¿no? Sí, pero la verdad es que va en todos los niveles, va en todos los niveles nutrirse para mí, porque tanto me nutro de no hacer nada y estar, tengo una bebé, entonces nada más de estar con ella y verlas, allá me llena, ¿no? O hay veces que uno tiene, en mi caso es que tengo tanto cansancio físico y mental, ¿no? De que tengo que hacer, de que estoy haciendo demasiadas cosas ahora con esta mudanza, ¿no? Y algo que me nutre es platicar con alguien, o sea, platicar con mi gente, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Cosas profundas o no, y eso también me nutre, me nutre leer, me encanta leer, entonces también hay por ahí muchas cosas que de repente necesito cinco minutos y en cinco minutos saco ya sea mi libro que tengo en mi celular o que he descargado o voy a mi, a mis, a mis libros y así sea una hoja o dos por, por el ajetreo del día a día, pero ya con eso ya me... Así nutres tu mente. Sí, claro, un agua caliente, por ejemplo, el agua calientita también me... Sí, a mí en casa, en mi casa me hacen mucha carrilla porque me dicen que yo todo me curo con un baño de agua caliente, yo todo agua caliente, me duele algo y me voy a meter a bañar con agua caliente porque realmente es esta parte de nutrirte con apapacho, ¿no? O sea, no solo se trata de comer bien, entonces qué gusto que nos hayas compartido que estas cosas te ayudan a nutrirte. Y si tú, Edna, tuvieras el libro de la vida en frente de ti, y en este libro de la vida que estamos haciendo en Ser Nutritivo Podcast, estamos llenando con nuestras invitadas, poniendo una frase que quieran regalarle a futuras generaciones, ¿qué te gustaría poner a ti en ese libro de la vida? ¿Qué le quieres decir a futuras generaciones? Uy, bueno, a mí me encanta justamente un libro, no sé si lo has leído, Gris, pero es de Clarisa Pínco Lastez, me parece, que el libro se llama Mujeres que corren con lobos, para mí es como una lectura así básica para las mujeres, y hay una parte, porque ella es psicoanalítica y demás, antropóloga y muchas cosas así, y dice algo que es el proceso vida-muerte-vida, y a mí eso me ha impactado bastante en mi vida, porque hay muchas cosas que tienen que morir para dar más vida, entonces, y eso va en todo, tanto creencias, como cosas que a veces piensas que no, cosas que te aferras, apegos, muchísimas cosas, aplica con todo, y creo que eso a mí me ha ayudado a mantenerme muchas veces más fuerte, el proceso vida-muerte-vida, y creo que tienes que leerlo, porque... Ya me lo antojaste, porque está intenso, se oye intenso, si tiene ese tipo de frases, porque qué bonito que sensibiliza también a este punto el ciclo de la vida, ¿no? O sea, al sensibilizarnos, hace poco platicaba con Brenda Yoga en uno de los episodios y justo hablábamos de la muerte, dentro no sé cómo terminamos hablando de la muerte, pero platicábamos sobre ello, y qué pasaría si estuviéramos más sensibles desde el día uno a que estamos muriendo desde que nacemos, y que en cualquier momento podemos morir, no solo hay que llegar a cierta edad, y que es parte del ciclo de la vida, y en nuestra forma también de trascender, porque llevamos más vida cuando también las cosas, las personas, todo muere. Qué interesante, qué bonita, ya me dejaste tarea, me voy a poner a leer el libro, claro que sí. Te va a encantar, y de verdad es de mis libros favoritos, que te puedo, es el que te digo, una hoja te deja con tanta nube aquí en la cabeza de trabajo que dices, ok, luego les digo. Bueno, pues vamos a invitarte a que dentro del boletín, que nos vas a hacer favor de compartir en un momento más, en un formulario que te hacemos llegar, nos pongas ahí el tanto, la autora nuevamente, como el libro, y nos lo recomiendas a toda la comunidad que recibe nuestros boletines, porque así también nos seguimos nutriendo con información y contenido así de valioso, y estas recomendaciones que nos dan. De verdad, Edna, feliz de haber compartido contigo, qué gusto que ya se logró, qué gusto volver a coincidir ahora en esta forma. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Algo más que quieras compartir que esté guardado por ahí en el tintero de Edna, que no haya dicho el día de hoy en este episodio. Híjole, pues algo que está en el tintero es que, bueno, pues así de muy breve, en diabetes tipo 1 hay algo que a mí siempre me preocupa, que es justamente la educación tiene un punto tan clave que nos vamos, podemos ir al extremo de contar, y es que en la diabetes tipo 1 es mucho más común los trastornos de alimentación, algo que se llama diabulimia, ¿no? Entonces, trae complicaciones terribles, la persona muchas veces no se inyecta insulina para entrar en cetosis y no engordar, o adelgazar más bien, y es algo muy complejo, muy delicado, de lo que casi no se habla. Entonces, digo, no me gustaría terminar con eso, pero sí existe, es una parte que está ahí tipo medio oculta y que sí existe, y es parte de eso donde ojalá siempre pudiéramos trabajar con mamás en el lenguaje, en los mensajes, para que no lleguen a esas pequeñitas o a esos pequeñitos que muchas veces llegan a odiar su cuerpo, ¿no? Y me parece fuerte, como dices, para terminar con ello, pero lo importante también de dar este acompañamiento a nivel emocional, ¿no? Todo es a nivel nutrición, sino que también el lado a nivel emocional, porque sigue habiendo rechazo al cuerpo, sigue habiendo mucha tensión sobre cómo se debe de ver un cuerpo, cómo deben de ser las formas, ¿no? El hecho, la presión a veces de tener un cierto tamaño o bajar de peso aún en la enfermedad, en lugar de valorar más la salud, a veces se sigue valorando más la estética y estos estereotipos marcados por la sociedad, así que sí es importante, pero te agradezco que hayas puesto este tema aquí en la mesa, porque pues seguro lo vamos a tener que volver a tocar más a profundidad después. Sí, es delicado, pero sí, sí existe. Perfecto, pues muchísimas gracias, Edna, gracias por el tiempo. Encantada, Gris, encantada de verdad, y bueno, soy tu fan además. Me encanta lo que haces, la difusión, la energía, qué padre que sigas con esto. Te agradezco mucho y gracias por ser ahora ya parte también de esto, ya no solo lo hago yo, lo hacemos todos, entonces te agradezco por hacer lo posible, por compartirnos tu conocimiento, por compartirnos un poquito de lo mucho que sabes y que seguirás aprendiendo en este tiempo. Edna, ¿dónde te encuentran? Si quieren un acompañamiento con alguien como tú, ¿dónde te encuentran? Ay, no soy muy buena con mis redes, con mis redes sociales, pero si gustan, sí, de repente sí me doy el tiempo en Instagram como Edna Mata, guión bajo, o también estoy en Facebook como Edna Mata, nutrióloga, y de repente comparto cosas que me parecen muy interesantes. Ahí me tienen. Perfecto, pues por ahí lo estaremos compartiendo también en las notas de este episodio. Muchas gracias Edna y muchas gracias a ti por habernos escuchado y por haber estado en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.